Nadie le baja a los barrios tan más calientes que el Mofre y un camara. Y LR en gueta, y Lovine en gueta, y Villa Duarte en gueta. Y Villa Juan en gueta, y 27 en gueta, la Cañita en gueta. Villa María está caliente, picante. En Villa Faro se acicalan, gigante. El guacho pita los motores en el volante. Ya ganó.